El Real Madrid tiene dos equipos, lo acabamos de ver y de confirmarse después de la victoria contundente frente al Deportivo en Riazor. Se ha abierto el debate, hay un Real Madrid A y hay un Real Madrid B, hay un Real Madrid A que es el Real Madrid de la BBC y hay un Real Madrid B, un Real Madrid formado por medias puntas. Lo vamos a analizar ya para que ustedes pues tengan más elementos de juicio en este debate que se ha abierto, con cuál les gusta más, con cuál hay que jugar, con cuál se divierten más. Bueno, es evidente que todo el mundo conoce de sobra el Real Madrid A, el Real Madrid de la BBC, así está bautizado. Cuando los tres están sanos, pues Zidane considera que son indiscutibles, que son titularísimos, que tienen que jugar siempre Bale, Benzema y Cristiano Ronaldo. Evidentemente este Real Madrid A pues está formado por Keylor Navas en la portería con Carvajal siempre lateral derecho y Marcelo lateral izquierdo Sergio Ramos y Pepe. Ojo porque el central titular para Zinedine Zidane siempre que esté sano es Pepe. Casemiro en el centro del campo, Zidane lo prefiere ahí porque le da equilibrio metido entre los dos centrales. Modric que a pesar de no estar en su mejor momento en este tramo final de la temporada es indiscutible y al igual que Toni Kroos el alemán y como decimos este Real Madrid siempre que esté Bale sano estará en el once titular junto a Benzema y Cristiano Ronaldo el goleador indiscutible. Todo el mundo conoce de memoria cuáles son los planes iniciales de Zinedine Zidane. Poner a este Real Madrid al de la BBC y no tiene ningún tipo de secretos pero si nos vamos al Real Madrid B al que hemos calificado como el Real Madrid de las medias puntas. ¿Por qué? Pues mira, aquí vemos a Kovasi incrustado en la posición de Casemiro. Kovasi nunca ha sido un medio centro defensivo. Ha sido más un jugador que jugaba cerca del área, un media punta que se ha tenido que ir reciclando a posiciones más retrasadas. Pues frente al Deportivo de la Coruña en Riazor vimos a Kovasi haciendo de Casemiro y a James y a Isco otros dos medias puntas metidos de interiores. Jugadores de fantasía, creativos, jugadores desequilibrantes y además con gol. Este es el Real Madrid de las medias puntas que jugó frente al Deportivo de la Coruña con Lucas Vázquez haciendo de extremo derecho, haciendo de Gareth Bale las funciones del galés con Marco Asensio, otro jugador, la verdad que con una personalidad, un carácter, un desequilibrio, una conducción de balón fantástica, jugando en la posición de Cristiano Ronaldo desequilibrando con sus carreras al contraataque, con sus pases, con sus regates y la pegada atención de Álvaro Morata que sigue haciendo competencia muy seria al delantero francés, al 9 a Karim Benzema. Este es el Real Madrid de las medias puntas que jugó con muchas rotaciones frente al Deportivo de la Coruña y Kiko Casilla ocupó la portería en el once titular. Danilo en el lateral derecho, un Danilo que poco a poco parece que le está costando pero que va entrando ya a la exigencia al nivel que requiere el Real Madrid. Estuvo bien el lateral en el frente al Deportivo. Jugaron Nacho y Baharán de centrales y el único titular del Real Madrid B que corresponde al Real Madrid A fue Marcelo, imprescindible en el Real Madrid porque no tiene sustituto, porque Fabio Contrao está lesionado y ni está ni se le espera al portugués, con lo cual Marcelo se tuvo que meter, incluir, alinear en el Real Madrid B. Esto es un poquito las dos diferencias para que tengan como digo más elementos de juicio entre el Real Madrid A, el de la BBC y el Real Madrid B, el de las medias puntas. Ahora ustedes ya pueden elegir cuál les gusta más, con quién se divierten más, si deberían jugar más jugadores del Real Madrid B en el Real Madrid A. En definitiva, el debate está abierto. Díganos lo que piensan, todos sus comentarios, su análisis, su opinión en nuestro canal de YouTube, suscríbanse a Punto Pelota Tú y si les ha gustado este vídeo, nos dan un me gusta.